Saludos, muchachos, vamos a hacer aquí un rollo, vosotros daros cuenta, aquí tenéis la autofloreciente esa que el otro día ya sabéis que estaba al revés y como os dije es que tienen mala hostia, una vez que salen así se recuece la raíz, se recuece el brote de la hoja y luego muchas veces, aunque sepas muchas cosas es lo que os digo, que hay veces que las plantas pasan cosas porque pasan y ya está, no hay que darle tantas vueltas, bueno se jode una plantita, a ver qué vamos a hacer, a todo el mundo nos pasa, o sea, no está jodida porque de momento no se ha secado, pero ya digo que viendo estos días que no avanzaba, vosotros daros cuenta, esa, mirad cómo está y sin embargo esta, aquí la veis, la eché a los dos días y en poco más de un día mirad cómo se ha puesto, o sea, estas también autoflorecientes, tenía dos, por si las moscas, ya os comento siempre que estas autoflorecientes no son de mi agrado, pero bueno, no son de mi agrado por muchas cosas, pero bueno, por lo menos valen para sacarnos de un apuro, si sobre todo ahora como viene este tiempo, ya lo que se cosechó cada vez va quedando menos, bueno, pues si luego de que llegue el verano podemos cosechar una pequeñita y para llegar ya a completar el año para que cosechemos la grande, la prima, la prima, prima, que pondremos luego como siempre si no pasa nada en la bañera y bueno muchachos, una vez que tenéis, aunque no tiene las dos hojitas aún abiertas, voy a aprovechar a ponerla ahora porque ahora es cuando digamos está empezando a crecer la luna, o sea, ahora estamos en creciente, no estamos en el cuarto exactamente aún, pero ya estamos en la luna creciente y aprovechando que después de unos días muy oscuros y muy nublados, con mucho viento y mucho mal tiempo, digamos, entre comillas, pues ahora voy a coger y la voy a poner porque aprovechando el buen tiempo que, bueno, al menos hace hoy, supongo que no cambiará mucho para mañana, pues y esta luna creciente, que ya os cuento, pues para aprovechar esa luz que le hará, empezar a estirarse, en este tiempo las autoflorecientes no suelen, no las vaya a sacar seguramente en clima natural con dos meses porque seguramente la luz, el clima, no os lo va a permitir, no sé que le añadáis un poquito de luz artificial, esta la voy a poner aquí en este macetón y luego esa, si acaso no se muere, voy a hacer una pruebecita, la voy a poner en una macetita pequeña manejable y la voy a tener aquí por el día al sol y luego me la voy a bajar a la cueva, digamos, para tenerla a la luz, unas horas también, para añadirle más luz, a ver el progreso de una y otra, para que veamos la diferencia, ya os digo que yo las autoflorecientes... Sí, pues eso, la base que es lo mismo que para cuidar cualquier otra planta y lo único que varían, como les digo a algunos amigos, es los tiempos. Entonces para... Aquí veis, para sembrarla fácilmente. Ya sabéis, como he preparado más o menos la tierra, ya me habéis visto en otro vídeo de hacer ese compost y como siempre os digo, procurar apretar bien la tierra contra la planta. Habéis visto que tenía un cuello, claro, como estaba ahí en, digamos, en semi-penumbra, pues en las plantas, que es lo que os cuento siempre, si las ponéis, por ejemplo, en un patio de estos que no le da la luz directamente, pues vais a tener en la planta que va a crecer más alta, va a ir buscando la luz. Entonces, eso se puede solucionar en parte haciéndole distintas podas, desde que, bueno, tiene, digamos, 20 o 30 centímetros se puede hacer. Y bueno, muchachos, pues ya hemos echado aquí otro ratillo, ¿qué queréis que se os cuente? Pues eso, que ahí tenéis a la prima autofloreción, a esta le vamos a poner por ahí un nombre raro, dos mesinas, bimesina, 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 esto se sale. Bueno, pues aquí tenéis a la bimesina, a ver qué sale. Y como siempre os cuento, esto que no se olvide, este es para esta. Ah, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Que no la he visto. No sé dónde la he dejado, la herradura. Y como sé que me vais a preguntar, pues bueno, la herradura en parte es un poquito, bueno, costumbre, manía o como le queráis llamar. Y en parte, pues es porque el óxido que con la humedad, los riegos, si llueve y tal, el óxido que vaya soltando la herradura, pues ya sabéis que es buenísimo para descomponer la tierra y como nutriente, el hierro es un excelente nutriente para las plantas. Así es que muchachos, eso que os cuento, que somos uno, que soy otro tú.